No es solo fútbol, es una pasión que llevamos dentro del corazón papá. Son nada más y nada menos que 70 años de celebración en el cual el fútbol ha revolucionado nuestra vida desde que llegó. ¿Qué hubiese sido yo sin el fútbol en Colombia? No me lo imagino. Han sido 70 años de historia desde el primer torneo cuando rodó el balón el 15 de agosto de 1948, con 10 equipos de 6 ciudades. Fue fundada el 27 de junio de 1948 en Barranquilla, y en aquella reunión se aprobó como fecha de iniciación del campeonato el 15 de agosto del mismo año. El partido inaugural fue entre Atlético Municipal de Medellín y Universidad Nacional de Bogotá, con un resultado de 2-0. El primer gol del torneo y del fútbol profesional colombiano fue convertido por Rafael Serna de pena máxima a los 15 minutos en el primer tiempo. Para ser el primero fue muy chimpo, ¿no? En ese primer torneo el campeón fue Independiente Santa Fe. Mientras me doy unos toquecitos acá con el balón, les puedo ir contando que el Dorado fue la mejor época del fútbol colombiano, en donde los mejores jugadores del mundo vinieron a jugar a Colombia, como Alfredo y Estefano, Garrincha o José Manuel Moreno. Mejor dicho, solo falté yo. En 1961 se tuvo el primer partido televisado de Liga, Millonarios vs Independiente Santa Fe. Nada más y nada menos que ver el clásico. La verdad, aguantaba mucho estar presente en ese partido. En 1990 inició el control antidoping y tan solo un año después empezó el torneo de ascenso, dando paso a grandes figuras como el gran Iván Ramiro Córdoba, el capitán de Brasil 2014 Mario Alberto Yepes o el mismísimo Radamel Falcao García. La verdad, uno chimba de jugadores, ¿sí o qué? En 2002 llegaron los torneos cortos, eso sí, más cortos que la muleta de cocodrilo, porque se daban dos campeones por año, algo impensado antes. Y bueno, hasta el día de hoy. El fútbol colombiano ha crecido y nosotros crecido con él. Es el deporte que amamos, el que nos motiva a ir al estadio y a creer en lo nuestro. Porque el fútbol más que nada nos une. Felices 70 años, fútbol profesional colombiano.